Yo creo que lo principal aquí es que se les olvida que somos seres humanos. No nos levantamos así de guapas. Nos encantaría, pero no. Tenemos muchos defectos, como todos ustedes. Lo único es que nuestra vida está expuesta a las cámaras y al dedo de muchas personas que se creen en Dios. Yo, honestamente, aprendo mucho cada día de mi hijo. Me sigo estrenando y tengo la mejor mano a mi lado, que se llama Gloria, mi mamá, que dejó todo por mi hermano y por mí. Y yo creo que es un gran ejemplo de valor, de amor, de unión, de familia. Y tengo la dicha de contar con ella en ese momento y me ayuda muchísimo con mi hijo. Así que, ¿qué mejor se puede pedir? Vamos a tener un gran especial de People en Español esta semana, señores. A mí me tocó entrevistar a Marjorie y es muy difícil para nosotros ahora como programa definitivamente mezclar y ponerles a ustedes lo que estaba pasando hace dos, tres semanas atrás con lo que está pasando ahora. Sí, increíble. Porque era básicamente un rumor y todo el mundo hablaba y hablaba y hablaba, pero ellos desmintieron todo. Incluso la misma publicista de Marjorie salió a decir, señores, todo esto que está hablando la gente es mentira. Yo me senté a hablar con Marjorie, que, by the way, se ve preciosa. Preciosa. Estaba con ella a los cuarenta y tantos días de haber dado a luz. Increíble. Estaba preciosa, linda, feliz, desmintiendo todo lo que se decía en las redes sociales. Ahora, yo creo que sí, que esto ha sido una noticia fuerte, que no se entiende. Por lo que estamos viendo ahí, tiene que estar enojada, porque él a lo mejor no ha dado el dinero que debe de dar. Bueno, ayer, mientras estábamos aquí al aire, nos mostraron un Twitter de ella diciendo que la verdad se sabrá pronto. Ok. Quiero creer que la verdad es porque se separaron, pero bueno, eso, ya, cuando... Me imagino que en su debido momento, porque si de que tiene que estar sensible en este momento, de que es muy poco tiempo, desde que salió el baby, es muy fuerte para ella. Así es que seguiremos paso a paso lo que sigue, señores, con esta controversial pelea legal que se ha formado de momento. Sí. ¡Gracias!